Este, sí, la ciudad ha estado creciendo mucho y los problemas de transporte, ya sabes, también se han estado creciendo, pero sí, como te estaba diciendo, bueno, tú sabes, las cosas no están saliendo como yo quisiera, pero, este, bueno, tú sabes, de alguna forma van a empezar a salir mejor. Ya es hora de que dejemos de aceptar estos sonidos molestos que mucha gente hace al hablar como algo normal, porque en algunos medios de comunicación, y hasta en discursos importantes, sigue siendo una costumbre muy repetida y aceptada. Esta manera de hablar en público haciendo sonidos de relleno, mejor conocidos como muletillas, es poco efectiva y distrae a las personas, y además, se puede convertir en un modelo aceptable a imitar por muchos presentadores que están empezando, e incluso en pláticas cotidianas. Este es el video que te dará las herramientas que necesitas para que tú evites utilizar muletillas, palabras repetitivas, o cualquier sonido molesto cuando hables en público. Así podrás dominar la habilidad de expresarte sin distraer a las personas que te escuchan, para que logres hablar con fluidez, efectividad y autenticidad. Una de las características de utilizar muletillas y palabras repetitivas, es que por lo regular son pronunciadas constantemente de manera inconsciente. Por eso es importante que te mantengas alerta para asegurarte de que tú estás evitando estas malas costumbres al hablar. Si tú has identificado que utilizas muletillas, palabras repetitivas o sonidos de relleno al hablar, o si simplemente quieres lograr una mayor fluidez, claridad y seguridad en tu manera de expresarte, pon en práctica las siguientes recomendaciones. 1. Rompe con el vicio aceptado. Tiene ya mucho tiempo que venimos criticando este vicio del lenguaje que distrae, desperdicia tiempo y en algunos casos extremos pone en evidencia la poca preparación y la arrogancia de las personas que no respetan el tiempo de su público. Y no estamos exagerando, si empiezas a poner atención te darás cuenta de que hay mucha gente que hace estos sonidos y titubeos mientras están hablando. Y no son cuestionados ni criticados, parece que la justificación más común que escuchamos es que… Él así habla. Entonces el primer paso que vas a dar para superar este problema es hacer un compromiso contigo mismo para identificar y eliminar las muletillas. De esta manera demostrarás seguridad al expresar tus pensamientos. 2. Ten listo un mensaje claro en tu mente. Para lograr esto, una de las maneras más efectivas es tratando siempre de que en cualquier mensaje que des al hablar en público tengas una estructura sólida y entregues una introducción, un desarrollo y un cierre. Lo ideal es que busques la manera de diseñar un mensaje bien estructurado y para eso te vamos a recomendar que veas y apliques las técnicas de nuestro episodio número 95 llamado ¿Cómo preparar y estructurar una presentación? Correcto. Porque la estructura es muy importante, ya sea que des un discurso de dos minutos o de cuarenta. Y en tu mente debe estar muy clara la idea principal que quieres transmitir para evitar desviarte del camino o darle muchas vueltas al tema. 3. Aumenta la variedad de tu vocabulario. Un vocabulario amplio y variado te permitirá tener confianza y seguridad cuando estás expresando tus ideas. Efectivamente. Un léxico extenso te ayuda a evitar que tengas problemas para encontrar las palabras precisas que necesitas enunciar para expresar lo que estás tratando de decir. Y al tener a tu disposición un acervo de palabras específicas te permitirá ser más preciso y claro en tu comunicación. Trata de ser lo más descriptivo que te sea posible. Esto tiene que ver con que seas capaz de agregar detalles utilizando palabras sensoriales que te ayuden a describir más vívidamente aquello que estás tratando de decir. Si tú desarrollas tu vocabulario y la habilidad de utilizarlo de manera precisa, podrás presentar con más detalle cualquier situación que estés tratando de describir. Y el solo hecho de hacer esto con naturalidad, autenticidad y confianza te hará ver como una persona contundente y convincente ante las personas que te escuchan. Hazte el hábito de utilizar una libreta física o un programa digital como Evernote para que puedas llevar un registro de las palabras específicas que vas descubriendo, ya sea cuando escuchas a alguien que las pronuncia o cuando las lees. Toma nota de cada palabra que pueda ayudarte a construir un vocabulario cada vez más variado y más preciso. Investiga el significado de esa palabra con un diccionario, pronúnciala al menos tres veces y después trata de utilizarlas en una plática normal. Esto te ayudará a desarrollar un vocabulario amplio y variado. Número 4. Desarrolla la agilidad de tu pensamiento. El objetivo es pensar más rápido de lo que hablas. Para lograr esto vas a tratar de establecer un ritmo mientras estás hablando que no sea muy rápido ni muy lento. Esto te dará tiempo para que tu mente organice las palabras sin que tú tengas que pensar demasiado en ellas. Solo tienes que pensar en tener muy claro en tu mente qué es lo que quieres decir. Así es, trata de seguir la máxima que dice, siempre piensa antes de hablar. No mientas, no inventes cosas y sé muy cuidadoso cuando hables de un tema que no conoces ampliamente. Es muy importante que desarrolles la agilidad de tu pensamiento sin faltar a tu credibilidad. Algo que también te puede ayudar para desarrollar tu agilidad de pensamiento es realizar constantemente actividades que pongan en acción tu habilidad mental. Para esto te vamos a recomendar que resuelvas busca palabras o crucigramas. O si tienes acceso a un dispositivo móvil puedes descargar aplicaciones como Apalabrados en la que puedes jugar este juego de armar palabras con tus amigos en línea. Número 5. Sustituye por pausas de silencio las palabras repetitivas o sonidos que distraen. Evita hacer ruidos de cualquier tipo o anunciar palabras repetitivas cuando estés preparándote para hacer una transición de un punto a otro. Mejor simplemente guarda silencio por uno o dos segundos y continúa hablando con el mismo ritmo que ya habías establecido. Cuida que tus pausas no sean ni muy repetitivas ni tampoco muy largas porque eso también puede distraer a tu público. Número 6. Mantén un ritmo fluido y constante. Simplemente relájate y disfruta de la oportunidad que tienes de compartir tus pensamientos de manera hablada. La mayoría de las personas que utilizan muletillas al hablar o que enuncian muchas palabras repetitivas lo hacen porque no saben qué decir después. O les da miedo quedarse en silencio y que les quiten la palabra. Lleva tu ritmo y disciplínate a pensar que está bien hacer una pausa de silencio para reorganizar tus ideas cuando no estás seguro de qué vas a decir o para transitar de una idea a otra. Pero asegúrate de que tu lenguaje corporal no exprese desesperación o inseguridad debido a que estás haciendo una pausa de silencio, sino todo lo contrario. Que tu interlocutor o tu público sepan que estás reorganizando tus ideas de manera firme para tratar de ser cada vez más preciso y claro en lo que quieres expresar. Esto es lo que debes evitar. Y hacer un recuento de que para nosotros es importante evitar estas creencias negativas y sustituirlas por rutinas y hábitos saludables. Mejor realiza pausas que se vean más naturales y donde demuestres una total seguridad y convicción por lo que estás diciendo. Y hacer un recuento de que para nosotros es importante evitar estas siete creencias negativas y sustituirlas por rutinas y hábitos saludables. Recuerda que todos tenemos un ritmo diferente al momento de expresarnos. Algunos hablan más rápido y otros lo hacen de manera más lenta. Tal vez tú simplemente tienes que encontrar tu propia cadencia y tu propio estilo. Con la inagotable cantidad de información que viaja por todo el planeta y que constantemente va en aumento, las personas son cada vez más exigentes al elegir a quien quieren escuchar. Por eso no basta con encender una cámara o tomar un micrófono y querer compartir un mensaje cuyo contenido carece de preparación, claridad y estructura. Y además que es interrumpido cada cinco o diez segundos por una muletilla o una palabra repetitiva. Aplicando estas recomendaciones que te acabamos de compartir, tú podrás sobresalir de entre muchos otros presentadores que desafortunadamente no se han decidido a romper con estos malas costumbres de la comunicación. Y si además trasladas a tu vida personal esta buena práctica de comunicarte de manera fluida, clara y auténtica, lograrás mejorar tus relaciones con todos tus seres queridos y amigos. Y así tu vida será más plena y feliz. Sigue desarrollando constantemente tus habilidades de comunicación porque entre más domines tu habilidad para hablar en público, serás cada vez más capaz de seguir cautivando, guiando e inspirando auténticamente. Queremos agradecer sinceramente tu participación, específicamente por la pregunta que recibimos en el video 7 Creencias Negativas Que Pueden Arruinar Tu Vida, la cual dice ¿Ustedes que hicieron este video ponen en práctica todo lo que hablaron? Muchas gracias por participar, porque esa pregunta nos ayudó a hacer un recuento de que para nosotros es importante evitar esas siete creencias negativas y sustituirlas por rutinas y hábitos saludables. Ya que estas rutinas y hábitos nos proporcionan el estilo de vida que queremos para nosotros mismos y además le dan sustento al mensaje que queremos compartir con todo el mundo. Tú también participa, suscríbete a este canal y déjanos tu comentario.